Universidad Estatal de Luisiana Baton Rouge inicia vínculos de mutua colaboración con la Universidad del Bio Bio. La vicerectora de Asuntos Académicos de la Universidad Estatal de Luisiana, Jane Cassidy, y los docentes Kenneth Washington-Barner y James Bayo, se reunieron con el rector de la Universidad del Bio Bio, Héctor Gaiete, la directora general de Relaciones Institucionales, Elizabeth Grandón, y el decano de la Facultad de Ciencias, Mauricio Cataldo, de nuestra corporación, para buscar campos de interés común que permitan una labor conjunta en las áreas del desarrollo de las ciencias, investigación conjunta en el campo del medio ambiente y la realidad social, económica y ecológica de la zona costera de nuestra región. Así lo explicó la Autoridad Académica Norteamericana. Pero lo en tres es en los intercambios de, por ejemplo, los profesores para desarrollo profesional, de desarrollo de investigaciones, todo eso, y para estudiantes que se pueden venir como un semestre o un tiempo más chico también. Tenemos, como quizás saben, una costa muy amplia también, porque estamos planteados en la costa, en el Golfo de México, entonces tenemos muchos problemas de medio ambiente, como erosión, como condiciones de los peces, pero además de eso, es importante el medio ambiente, pero también es importante la condición social de vivir en costa, como ganar su dinero de profesiones que tienen algo que ver con el mar. Tenemos muchos problemas de erosión de huracanes, como aquí en Chile hay terremotos y tsunamis, entonces este provoca como temas del medio ambiente, pero también de cómo viven la gente que sufren de este tipo de desastres naturales. Otro de los campos de interés común para ambas universidades es la movilidad estudiantil de alumnos de pre y posgrado y de los académicos, entre ambas corporaciones. De la misma manera, las autoridades de la Universidad de Louisiana mostraron gran interés en apoyar la Feria Nacional de la Ciencia y la Tecnología que actualmente realiza la Universidad del Bio Bio en conjunto con el Colegio Concepción San Pedro, de manera de favorecer la internacionalización de ella. El convenio marco de mutua colaboración podría estar suscrito por ambas entidades en diciembre de este año.